Más de mi vida Y viviré sin amarte Yo lo que quiero es por siempre olvidarte Me importa, madre, que me quieras o no Madre, me importa que me quieras o no Yo que pensaba que solo contigo Yo gocaría de tranquilas almas Y hay mujeres que roban el alma Y no pagan tan mal como tú Y no pagan tan mal como tú Por la cancha que yo dejé tirada En la basura pa' ver quién te recoge Será muy mal que el que por ti se enoje Me importa, madre, que me quieras o no Madre, me importa que me quieras o no Ay, si te quita y no más puede pasada Como el aceite que anda por encima Mujer perdona, tú has sido la espina Que atormentaba mi pobre corazón Que atormentaba mi pobre corazón Porque pensaba que solo contigo Yo gocaría de tranquilas almas Yo gocaría de tranquilas almas Y hay mujeres que roban el alma Y no pagan tan mal como tú Y no pagan tan mal como tú Y no pagan tan mal como tú por la cancha CualquierTH Y no pagan tan mal como tú Y no ananas Y no hayiciones